La campeona Sofía Finner hace varios meses se convirtió en la primera surfista mexicana en clasificar a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, importante justa deportiva que recientemente concluyó y donde la surfista vallartense pudo conseguir importantes posiciones al competir contra deportistas experimentadas y veteranas de esta modalidad del Sub Race, mayores de 22 años. Sofía tiene 14 años y practica el paddle y surf desde muy corta edad. Se ha desempeñado en múltiples competencias nacionales e internacionales en Puerto Rico, Panamá y Estados Unidos. Después de los Panamericanos, participará en una competencia en Sayulita, en el Paddle Warrior el próximo 11 y 12 de noviembre y en otras competencias iniciando el 2024, como parte de su preparación para el Mundial de Stand Up Paddle y Paddle Board en Dinamarca el 2024. La vallartense sobresalió en Chile en la modalidad de Sub Race. Consiguió el cuarto lugar, el mejor resultado que se obtuvo del selectivo de Surf Mexicano y séptimo en Sub Surf Ranking Panamericano. La surfista se ha convertido en la deportista más joven de carreras técnicas del Sub de calificar a unos Juegos Panamericanos. Acontecimiento histórico para esta destacada justa deportiva, demostrando que cuenta con un talento excepcional y un futuro brillante en el mundo del Stand Up Paddle y el Surf, lo que seguramente la va a catapultar hacia un futuro aún más prometedor en el deporte. Sin duda, Sofía Finner tiene bien trazado su objetivo y no quita los ojos de lograr su calificación a los Juegos Olímpicos, en los que seguramente será el debut del Sub-Technical en Los Ángeles en el 2028. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.